¿Quién será esa mujer que a tantos inspiró? Poemas del Dios de amor, le brinda el dolor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador llaman en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo alrededor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó Te vienen a saludar Aquella leve mañana En que apareciste a Juan Mientras Dios me dé licencia Nunca se me olvidará Despierta, madre, despierta Mira que ya amaneció Ya los paparillos cantan La luna ya se perdió Cuando miro tu carita Llenaré tanto candor Quisiera darte mil besos Para mostrarte mi amor Envidia no tengo a nadie Sino al ángel que a tus pies Hace cuatrocientos años Que te sirve de escabel Madre de los mexicanos Dijiste, venías a ser Pues ya lo ves, morenita Si te sabemos querer Despierta, madre, despierta Mira que ya amaneció Mírame a tus pies postrados Y dame tu bendición Mírame a tus pies postrados 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 Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse van Sin conocerse van No niegues nunca tu mano Al que contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Aunque parezcan tus pasos Es inútil Inútil caminar Inútil caminar Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven Enútil caminar Que del cielo descendieron Con curiosidad Les pregunté Si conmigo siempre estaban Respondieron Respondieron casi siempre Si Solo un momento Te dejamos Y preocupada Si Yo pensaba Si Es cuando Entra El pecado En mí Los dos Me vieron A los ojos Me respondieron Diciendo Que No Y dibujando Una sonrisa Le revelaron Le revelaron A mi corazón Al recibir A Cristo Eucaricia Quedan envueltos En su luz Divina Y alrededor De ustedes Nos quedamos Todos los ángeles Cantando Glor 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 Gloria, 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 gloria a Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ave María Ave María Ave María Ave María Desde que yo era muy niño has estado junto a mí y guiado de tu mano aprendí a decir sí al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe y en la noche más oscura fui seguro no me dejes madre mía ven conmigo al caminar quiero compartir mi vida y crear fraternidad muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor la plegaria más sencilla cantaré Ave María 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 El que dijo sí hasta el final No descansó, nunca dudó Lo hizo todo con fe y con amor Desde el principio recibió La gracia que viene solo de Dios Con su pequeñez y su humildad Nos muestra el camino a la santidad Madre de Dios Llena de gracia, reina de paz Consuelo del alma, María Cuídame con tu manto, cúbreme Sé mi puente al cielo, llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor María, cuídame con tu manto, cúbreme Transforma mi corazón Sé mi compañía Madre de Dios Madre de Dios Llena de gracia, reina de paz Consuelo del alma, María María, cuídame con tu manto, cúbreme Sé mi puente al cielo, llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor Madre de Dios Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma, María María, cuídame con tu manto, cúbreme Sé mi puente al cielo, llévame a Dios 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 En Fátima apareciste Oh Virgen, Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor. Pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, ave María, ave María, ave María. Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá. Más no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María. Ave María. Por último, te pido que nos tengas presentes en tus oraciones. Será de gran ayuda para sostener espiritualmente todo nuestro trabajo. Contamos con tus oraciones. Muchas gracias. Traigo una rosa blanca para María. Para María, para María. Para María. Es una rosa suave y sin espinas. Porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido. Por su pureza y su ser maternal. Por su dulzura y su santidad. Por su dulzura y su santidad. Por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María. Traigo una rosa roja para María. Para María. Traigo una rosa roja para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó. Y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María. Traigo una rosa blanca para María. Para María. Para María. Para María. Para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! Señor, quisiera que tú me perdonaras Porque he fallado y te he echado al olvido Pero he venido a pedirte tu ayuda Y a darte gracias por todo lo vivido Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Y cántale al Señor como tú sabes ¡Vavi Martínez! Tú me enseñaste el camino verdadero Por obstinado he cambiado el sendero Si me recibes nuevamente en tu casa Yo te prometo amarte Padre bueno Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste en la cruz El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites quiero disfrutarlo Camino de la ciudad Un día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Cuando al tembligo a rezar Al pasar por tempeñar Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Al ser día Ave María Una mañana Guadalupana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Mexicana Cuando Juan Diego contó Lo que le había pasado Lo que le había pasado Que falta de devoción Que hasta el obispo dudó Que un indio desarrapado Viera la madre de Dios Al ser día Al ser día Ave María Una mañana Guadalupana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando el obispo al pensar Lo que le había pasado Lo que el indio le contara Cuál será la verdad La historia de Tepeyac Que mandó a que le cortara Rosas finas del rosal Al segundo día, Ave María, una mañana, Guadalupana Descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen Mexicana Cuando Juan Diego mostró, aquellas rosas tempranas La tela se transformó, María se apareció, la Virgen Guadalupana Y México regresó, Ave María, una mañana, Guadalupana Descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen Mexicana Adiós, reina del cielo Adiós, 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 adiós De tu divino rostro, la belleza al dejar Permíteme que vuelva, tus plantas a besar Adiós, 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 adiós Adiós, hija del Padre, madre del hijo adiós Del Espíritu Santo, oh, casta esposa, Dios. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides del arte de Jesús. Adiós del Cielo, encanto, del universo honor, abraza al alma mía, en tu gloria y amor. Adiós, Reina del Cielo, Madre de Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza al dejar, permíteme que vuelva tus plantas a besar. Adiós, Reina del Cielo, adiós, 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 Adiós. Feliz adiós del Espíritu Santo, oh Cristo esposo, adiós. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús. Adiós del Cielo, encanto del universo honor, abraza el alma mía, en tu gloria y amor. Adiós, Reina del Cielo, Madre de Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Música 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 Amalekh Maryam La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días I'mma d'alem Salem, salem, badalem Badalem, n'akhlihan t'ayem Salam, 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 n'akhlihan t'ayem ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!